El alcalde espera poder presentar en mayo de 2016 el plan para su aprobación inicial, ya que en unos días se va a convocar a la oposición para una comisión de urbanismo para empezar a trabajar en ello. Pese a ello, el alcalde opina que el texto refundido del año 2000 tiene aún interesantes suelos a desarrollar por los inversores en todo el municipio y que pueden hacerlo ya, sin esperar a convenios. En todo caso, se va a empezar a mostrar un documento no de máximos, sino en el que se va a ahuyentar a los especuladores, pues no todo el municipio será urbanizable, sino que se va a ver la realidad en el municipio. Por tanto, el PGOU estará destinado a no especuladores que pretendan generar plusvalías, sino a empresarios de solvencia que puedan y quieran actuar en todos los distritos. El alcalde explicó en la entrevista realizada en Canal San Roque Televisión el pasado lunes, que para el próximo PGOU se va a actuar en cuatro zonas fundamentales. La ampliación de CEPSA en 35 hectáreas para actividades productivas, no logísticas, con la consiguiente creación de empleo. El desarrollo como parque de ocio del antiguo casino, no ya solo con esta actividad, sino incluyendo hotel, bingo, cines, etc. El desarrollo del polo, con la construcción de dos hoteles y villa de lujo, y las futuras inversiones de los nuevos propietarios de Soto Grande SEA, que quieren relanzar la zona. Todo ello tiene como objetivo la creación de empleo. En materia turística, el alcalde anunció el apoyo municipal para las inversiones previstas en la zona de Soto Grande, que van a seguir generando empleo. Puso como ejemplo que cada una de las viviendas de Soto Grande pueden generar entre dos y cuatro empleos. El alcalde constata que para atender a los usuarios de los nueve campos de golf, las diez canchas de polo o el puerto deportivo, hay un déficit de instalaciones hoteleras y que en ocasiones deben trasladarse a poblaciones cercanas para alojarse. Por ello, desde el consistorio se va a fomentar la construcción de nuevos hoteles. Y vamos a tratar de hacer un documento responsable, un documento serio, un documento que dé respuesta a las necesidades que puedan tener inversores reales y que podamos sumar inversiones como las que hoy en día sí tenemos y que estamos tocando. Y yo le voy a señalar cuatro para hacer valer el que el documento vigente y la actuación de este alcalde sí que puede posibilitar el que inversiones se vengan. Y me voy a referir a la innovación que aprobamos del grupo CEPSA, en el que hay una ampliación del espacio industrial de 35 hectáreas y que estamos valorando con la dirección de CEPSA inversiones millonarias de centenares de millones de euros que esperamos que se puedan concretar con respeto al medio ambiente y además que sean inversiones productivas, nada de logística, inversiones productivas que generen empleo. Un segundo apartado que es el proyecto de actuación en el famoso casino, que ya es un parque de ocio, que tenemos ahora mismo en nuestras manos en la delegación de urbanismo y que estamos viendo para dar la licencia y que se pueda comenzar la actividad de construcción, que no da apertura inmediata, pero sí hay que señalar que hemos recuperado incluso la licencia administrativa de ese casino y que lo que queremos es poner en marcha cuanto antes la fase constructiva, la fase de urbanismo y luego la apertura de un centro que no únicamente va a ser un casino, que va a contar con otras actividades, entre ellas un hotel de 50 habitaciones, sala de cine, bingo, en definitiva todo lo que pueda reunir un parque de ocio. Una tercera actuación que usted conoce bien porque creo que tiene implicaciones parte de su grupo empresarial en el mundo del polo, en cuanto a su difusión y su tarea, estamos apostando porque el polo se asiente de forma definitiva y permanente en nuestro municipio y se ha aprobado una innovación que permitirá la construcción de dos hoteles, de dos grandes hoteles, de 50 viviendas, vamos a decir, de tipo exclusiva y dedicada al mundo del polo, pero lo que es más importante con el claro objetivo de atraer a clubes deportivos del polo para que estén aquí durante todo el año y pueda generarse empleo. Y por último, hemos visto con satisfacción cómo ha cambiado la propiedad del grupo principal que tenemos en el municipio, Trancepsa, que es Soto Grande. Soto Grande tiene hoy en día nuevos propietarios que quieren realizar inversiones para darle valor a sus propiedades, a su patrimonio, con el reto que luego, posteriormente, ellos deseen. Pero mientras, en los próximos cinco o seis años, sí que están tratando de darle mayor prestigio, volverle a darle un mayor sello de exclusividad y de generar productos que finalmente son generadores de empleo, porque una vivienda en Soto Grande suele generar entre tres y cuatro empleos y, por tanto, creo que ese desarrollo, junto con el desarrollo hotelero, que durante creo que las últimas décadas ha sido una de las asignaturas pendientes de nuestro municipio, pues puede ser positivo. Y esas cuatro actuaciones estamos colaborando, colaborando, ayudando y esperemos que se puedan poner en marcha en los próximos meses.